ok hoy vamos con el vídeo de cómo conectar el receptor 801 yo les hice un vídeo que está en los en el canal nuestro donde sale todos los receptores que recibo y vamos a hacer un vídeo de cómo conectarlo necesitamos un destornillador de paleta bastante fino como éste para desarmar porque éste viene es lo que quieras trae aquí son unos pulsador citó plásticos que entran ahí me tengo y vamos dando tenemos que darle paralelo a todos 4 para que no se rompan las paticas éstas está patica ahí se aprecia ok entonces hay que sacarlo paralelo ok aquí está el receptor el receptor aquí no trae identificaciones adelante la identificación elastina atrás aquí está aquí donde ven hace uno y hace dos ahí van a meter la corriente este receptor no tiene polaridad pueden meterle positivo o negativo y automáticamente le pueden meter 12 o 24 él va a detectar cuál es en este caso tenemos que meter aquí donde dice hace uno y hace dos ok entonces aquí tenemos la corriente pero aquí se tocaría en estos dos aflojar un poquito de este botón aflojamos y ahí prendió esa luz siempre va a prender esa es la luz que indica cuando está recibiendo corriente como lo vamos a programar muy sencillo vamos a hacer un acercamiento aquí vamos allá ahí está bastante cerca ok simplemente le vamos a dar a este con este botón lo vamos a dejar pegado hasta que encienda la luz ya encendió y después simplemente le vamos a dar al botón que queramos que queramos programar y ya ya quedó listo ese paso lo vamos a hacer con todos los controles muy sencillo aquí en la salida en la parte de atrás dice si va a trabajar normalmente abierto o normalmente cerrado aquí dice siempre aquí va a la tierra si es normalmente abierto o si es normalmente cerrado ok entonces si es normalmente abierto normalmente siempre para los motores corredizos se coloca aquí normalmente abierto entonces va un cable aquí y otro cable aquí que son los que vamos a mandar para el relay de la tarjeta del motor y normalmente cerrado lo utiliza más o menos si tú quieres usar este receptor para prender una lámpara o para hacer algún trabajo donde necesitas que el relay quede completamente cerrado para que puedas entonces quedar la lámpara prendida y hasta que no le vuelvas a dar al control no va a pagarla ok entonces bueno aquí tienen el receptor 801 la ventaja de este receptor es que bueno acepta la mayoría de los controles en el mercado y es bastante fácil de operar y por supuesto también después de que lo metan en su caja y queda bien protegido a pesar de que queda lo suelto pero ya fíjense queda bastante hermético quedan bastante hermético así que ya saben el nuevo receptor universal 801